Aquí está Wonder Woman, esta versión es un poco mejorada en comparación con la de Dawn of Justice, lo que resalta principalmente es la nueva cabeza. Se supone que esta figura es exclusiva de las jugueterías Toys R Us, pero en países donde no hay esta juguetería, no estoy seguro si la van a poder encontrar en otras tiendas, a lo mejor en Walmart o alguna otra tienda como esa. Bueno, vamos a ver a Wonder Woman más de cerca. Viene con el escudo para la figura de Ares, es un poco más grande que el escudo de Wonder Woman, hay algunos que tienen un tinte azul metálico, pero este que me tocó es solamente plateado. Wonder Woman cuenta con tres accesorios, el primero que vemos es el escudo. En la película se ve un poco más chico, aquí en la figura lo hicieron más grande y prefiero que sea grande porque ¿cuál sería el punto del escudo si no te va a proteger tanto? Y te tendrías que agachar muchísimo para poder cubrirte y bueno, tiene estos detalles en alto relieve y les aplicaron un dry brush dorado para que resalten. Aquí está comparado con el escudo anterior, es un poco más grande y bueno, bastante diferente. El nuevo también es muy grueso en comparación con el anterior y en la parte de atrás no tiene todos estos detalles como el anterior, que se ven los remaches o la textura o en las agarraderas, los detalles en relieve. El nuevo pues nada más es plano, tiene las leyendas de copyright y made in China. También nada más se desliza por las agarraderas y como están muy gruesas, la mano no entra y no lo puede sujetar, pero así como está, no se cae. Y por lo mismo de que está más grueso, lo hace más pesado y a veces hace a la figura un poco difícil de balancear. Obviamente no ahorita porque está frente a la cámara. Pueden colocar el escudo en el cabello para que parezca que está colgando de la espalda, nada más tienen que poner las agarraderas alrededor del cabello. Luego tenemos la espada, God Killer. El mango está texturizado, tiene varios detalles en alto relieve, está moldeada en plástico de color dorado con la cuchilla pintada de plateado. Aquí está comparada con la espada que viene con la figura de Dayana de Temiskira. En ese review creo que mencioné que este era God Killer, pero pues me equivoqué. Esa solamente es la espada de entrenamiento. Esta otra sí es God Killer. La figura tiene un cinturón donde pueden colocar la espada, pero si no me recuerdo, la tenía más bien en la espalda. La pueden poner a través del cinturón. Y por último viene con el lazo de la verdad, pero nada más es este aro que está modelado como si fuera un lazo enrollado. No se extiende ni nada, pero es bastante flexible. Y es el mismo que utilizaron para la Dayana con el traje de entrenamiento. La figura viene con este cinturón que se puede abrir aquí y pueden colocar el lazo para que parezca que está colgando. O también lo puede sujetar con cualquiera de las dos manos. Definitivamente la escultura de esta cabeza es una mejora sobre la versión anterior de Wonder Woman de Dawn of Justice. Se parece un poco más a Gal Gadot, pero tampoco es un parecido exacto. Me gustó la pintura del rostro, pero me parece que las cejas quedaron algo gruesas. Y mi figura tiene este pequeño punto en la mejilla que parece como un lunar. También el cabello es bastante flexible y es una pieza separada de la cabeza. Aquí está rápidamente comparada con la otra versión de Wonder Woman. Uy, la nueva está muchísimo mejor. Lo único malo es que está algo pequeña. Si fuera un poquito más grande, quedaría mejor en el cuerpo. Pero aún así, creo que no quedó tan mal. Otra diferencia que tienen es que le cambiaron a la nueva esta parte del torso. Los corsets son exactamente los mismos, pero no sé por qué les cambiaron los cuellos. En la anterior se nota que tiene los músculos en el cuello, mientras que en la nueva no los tiene. Y también se ve muy ancho y hace que se vea la cabeza aún más pequeña. Los corsets, pues, son iguales. Estos cinturones, bueno, en el de Wonder Woman de Dawn of Justice, creo que se ve mejor. Se ve un poco más ajustado. Y tiene esta curva. En la nueva está más amplio y no tiene esa forma del cuerpo. No me gusta mucho cómo se ve. Las faldas son las mismas. Obviamente los colores son diferentes, tanto en el corset y en la falda. En la nueva no tiene este delineado de color plateado. Y aquí parece que el molde está desgastado, porque aquí se ve perfectamente esta forma como de V. Y aquí está muy como desvanecido o algo así. Este lazo, ese yo se lo puse, porque venía con uno demasiado pequeño. Era como un aro y no me gustó cómo se veía. Y pues este tiene este otro. Las manos son diferentes. En la nueva son un poco más chicas. Pero el resto de las piernas son completamente iguales. Solo cambian la pintura. Así se ven por la parte de atrás. El color del corset de la nueva es como color vino o metálico. Y el de la falda es azul metálico. Mientras que en la anterior el corset solamente es rojo y la falda es azul oscuro. Aquí está junto a Diana con el traje de entrenamiento. Los rostros no son exactamente iguales, pero creo que tienen cierta similitud. La cabeza de Diana está un poco más grande que la de Wonder Woman. Y para mí esa se ve mejor. Y también está más grande. Y creo que le hubiera quedado mejor al cuerpo de Wonder Woman. Nada más le hubieran puesto el cabello y una tiara. Los cuerpos pues son diferentes. Hasta los antebrazos son diferentes. Las manos son las únicas partes que son iguales. A continuación veremos la articulación de Wonder Woman. La cabeza está sobre una esfera que le permite girar hacia los lados. Se puede mover hacia el frente solamente hasta aquí y hacia atrás hasta aquí, que es prácticamente nada. Y es porque el cuello está demasiado ancho. Los hombros pueden girar 360 grados. Los brazos se pueden ceñir al cuerpo hasta aquí. Y se pueden mover hacia afuera hasta aquí. Gira en los bíceps. Los codos se pueden doblar hasta aquí. También giran. Las manos giran. La cintura gira. Las piernas se pueden mover hacia el frente hasta aquí. Hacia atrás hasta aquí. Puede abrir las piernas hasta aquí. Gira en los muslos. Tiene un punto de articulación en las rodillas. Y los tobillos los puede mover hacia atrás hasta aquí. Y hacia el frente hasta aquí. Ahora veremos algunas comparaciones. Aquí está junto a Diana de Themyscira, que tiene el traje de entrenamiento. Wonder Woman se ve un poco más baja de estatura porque tiene la cabeza un poco más pequeña. Pero los cuerpos se ven casi del mismo tamaño. Y la figura con el traje de entrenamiento se ve que tiene unas mejores curvas. Aquí está nuevamente junto a Wonder Woman de Dawn of Justice. Ahora la vemos junto a Superman con visión de calor. Y junto a Batman sin máscara de Dawn of Justice, también de DC Multiverse. Aquí está Wonder Woman junto a Superman y Batman. Ambos son de mesco. Y aunque son de diferentes compañías, creo que la diferencia de estatura quedó perfecta. Definitivamente es una mejora sobre la figura de Dawn of Justice. La cabeza y los colores lucen mucho mejor. Y aunque no está muy articulada y la escultura pudo haber sido mejor, me ha agradado. Si no la pueden conseguir, les recomendaría que mejor se esperen a la de Justice League. Que van a reutilizar prácticamente la misma figura. Y me parece que le van a dar los accesorios de la figura de Dawn of Justice. Bueno, en caso de que solamente quieran una figura de Wonder Woman del DCEU. Sin necesidad de que sea específicamente de alguna de las películas. Supongo que las figuras de la película Justice League van a tener mejor distribución. Pero pues, no tengo idea. Y antes de terminar, quiero enviarle un saludo a Urrutia Zadalinas. ¡Saludos! Bueno, espero que les haya gustado este review. Y... ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.